El periodista de imbécil Buenas noches, acá está el imbécil ¿Cómo le va? Hoy Zaffaroni trató a los periodistas de imbéciles Bueno, y cuando... Lo voy a repetir toda mi vida Le doy el programa del ángel acá en este canal Dije, vengo a perder por la libertad de expresión Que se nos está yendo como el agua entre los dedos Como la arena en invierno Mirá que poético Nos están quitando la libertad de expresión Quieren poner dentro de las leyes nuevas Dentro de todo este cambio que están haciendo El perseguir a los periodistas Un día usted no me va a ver O porque me voy O porque me van a meter preso a mí Y a otros más Hay una doctora que es directora del Muñiz Que yo le sugeriría que Tome un calmante porque la ponen nerviosa las cámaras Que nos trató de delincuentes Son demasiados agravios Por esta gente Que hasta ahora no demostró nada bueno Hoy Fetejamos todo un poco más Arriba a tocar bocina Por el arreglo con el fondo Lamentablemente O afortunadamente El programa de nosotros No es un programa que viene a mentir Venimos a hacer un análisis distinto Por eso el éxito De la realidad Y de la mentira Hubo un acuerdo Si no se firmó todavía No La realidad es que se puede firmar Y Dios quiere la Virgen Y se firme Pero tampoco eso nos va a dar plata Ni nos va a sacar de la pobreza Eso es pagar los intereses A ver Yo le voy a contar un poco como es Eso es como que la casa está inundada Llena de agujeros Las paredes rotas Embargada Debemos dos años de alquiler Y viene tu marido contento Y te dice Bueno me dieron 12 cuotas Para pagar la luz Si bueno Y el resto O sea No es para festejar nada Tampoco es real Que se va a rehabilitar la economía Porque pagamos la deuda Porque nosotros que pagamos es mínimo Entonces ahora Ahora arrancamos Que le debemos al Club de París Yo de economía Muchos no entiendo Le puedo hablar a Yese O Levina Tampoco quiero entender Lo que no nos gusta Es que tapa el sol con el dedo El problema grande no está ahí El problema grande es moral Y está en el Congreso Donde se están queriendo apropiar De las libertades Ayer Sacó un decreto de Alberto Que todavía no vi Que lo hayan abolido Donde decía Prohibimos Irán presos a lo que se junte Hoy Salta nada menos que Zaffaroni Que supuestamente Y después lo dirá Levina Que lo sabe mejor Era dueño de algunos negocios O por lo menos En su departamento Funcionaban algunos prostíbulos Con una Catadura moral Increíble Hablar De nosotros Los periodistas Que estamos en contra Del gobierno Ahora Hoy alguien me dijo Algo muy importante Que hasta me dio vergüenza Que hubiese sido De la Argentina De Alberto y Cristina Si no hubiese estado La Nata Si no hubiese estado Babi Si no hubiese estado Los Leuco Si no hubiese estado Cristina Pérez Si no hubiese estado La Cordobesa Como es que se llama Que los corre con el micrófono Ninsi ¿Eh? Ninsi ¿Eh? ¿Qué hubiese sido De la gente con pelotas? De no haber estado La gente con pelotas Que nos enfrentamos A que nos metan juicios A que vayan todos los días A meternos una demanda A mandarnos a Mollanito A meternos una demanda A los sindicatos A perseguirnos Aguazorra A la puerta de la radio A putearnos ¿Qué hubiera sido Si nosotros Hubiésemos tomado Como caperucita roja Piénselo en su casa El camino más fácil En cambio Agarrar el camino Este Más difícil Que es el de tirarse A todos los corruptos En contra Y que te insulten Haber agarrado El camino Del sobre De Canal K El camino De Me pagás Y yo te hago Campaña El camino De Vamos a pegarle El culpable De todo De Macri De la manera Y es verdad Y Macri es un desastre No tendría que estar En Francia En una terraza Con amigos Todo mal Hace Hace todo mal Pero también es verdad Que Este gobierno Tiene corruptos Adentro Tiene mercenarios Sinvergüenza Mentirosos Y que vienen por todo Y lo peor de todo Que los Zaffaroni Moró Y otros más Vienen para callarnos La boca Vienen a poner A ver si se enteran Vienen a hacer leyes Para taparle la boca Al periodismo De mierda Que ellos creen Que los están ensuciando Ya se olvidaron Las causas de tribunales Independiente Unido El pacto de Irán Ote Sur Lopecito Los pezones Se olvidaron de todo Ahora parece que la culpa La tenemos los periodistas Y mañana tendrán los jueces Y así haremos Una Una república bolivariana Y es verdad Que Enfrente Hay un país chiquito Como Córdoba Que se llama Uruguay Y nos está dando Ejemplo de democracia Y de libertad Y es muy parecido A lo que pasa En Estados Unidos Que en frente de Cuba Está Miami Está Jigüez No me gustaría Tener que cruzar el río A Nado Para escaparnos De una dictadura Yo no estoy jodiendo Y vieron que cuando le decía Que el pico del coronavirus Venía en septiembre Viene en septiembre Y se acuerda Cuando le dije Que venía por la libertad de expresión Viene por la libertad Es lo que más le preocupa Callar a los periodistas Todo lo que le digo De verdad No sea boludo No quiero rating Rating no sobra Lo que le quiero Es que usted no se duerma Porque si usted se duerme Los periodistas Que investigamos A los corruptos Vamos presos Y les están mintiendo En la cara Y los están boludeando En la cara Y mientras de un lado Hoy Le tiran a la novedad El pago de la deuda No la deuda Los intereses De los intereses De los intereses De los intereses Por otro lado Que la estaban poniendo Pidiendo Que se fiscalice A los periodistas Que no puedan hablar mal Lo mismo que hace Diosdado cabello En Venezuela Y usted se cree Que es una joda Esto de Venezuela Y no es una joda Vienen por todo Y vienen a quedarse Con la república Con la república Yo ya tengo decidido Que me voy a tener que ir Porque cada vez Se pone más peligroso Yo tengo decidido Que somos 10 tipos Que estamos en una lista Que primero estaré yo Y después estaré el otro Y el otro Y vienen por todo Estoy seguro También tengo La certeza Que usted que está Del otro lado Va a salir a defenderme Como yo lo defendí Los últimos 20 años De Cristina Tengo la convicción De que usted No se va a quedar Cruzado de brazos Pero a veces Tengo la desconvicción De que a lo mejor Le dice Viste lo que le hicieron Al boludo ese Y otro lo va a contestar Y para qué carajo Hablaba tanto Porque el argentino Es manso Y es boludo Esto es como El que te cruza por la calle Y te dice No tenés miedo vos Boludo Estoy hablando por vos No por mí Entonces realmente Sepan Que Zaffaroni Y un grupo más Había otros más Berbe Isqui Toda esta cría Vienen por la libertad De expresión Para que nosotros Nos callemos Y para que nosotros Nos callemos Tienen una forma Maravillosa Van al Instituto Patria Agarran 10 militantes Uno por el femenino El otro por el anticuarentena El otro por el antiyubi Te hacen callar la boca Con juicios 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 Hasta que un día Decís buen día Y se viste Dijo buen día Vayan a buscarlo Sin libertad de expresión Este país es una mierda Podemos vivir sin plata Sí Podemos vivir Con el congreso Lleno de truchos Sí Podemos hasta convivir Con Cristina Sí Podemos convivir Con ladrones Sí Podemos convivir Con testaferros Sí Podemos convivir Con gente Que se ha robado Un PBI completo Sí Lo que no vamos A poder convivir En sin libertad De expresión Piénsenlo en su casa Si usted cree Que está fenómeno Piénsenlo en su casa El día que vengan El día que vengan por usted Yo no voy a estar Para defenderlo Sí Adelante Pide la palabra La senadora Por su comando De la oposición Gracias presidenta Gracias presidenta Senador Elías de Pérez Sí 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 Solamente para Para hacer una observación A esto que acaban de poner Solo para que lo sepa No, no le estoy peleando Perdón Solo para hacerle Perdón Usted está poniendo En consideración Perdón Si la interpreté mal Creía que me decían Perdón Perdón Iba a explicar El artículo 187 Daba cuenta De los asuntos centrados Y iba a interpelar A los senadores Y senadoras Para que si tuvieran Que hacer alguna manifestación Sobre los asuntos centrados Era el momento De la sesión Que corresponde hacerlo ¿Le parece bien Que lo haga? Haga Haga presión Bien Gracias Una cosa es respeto Y otra cosa es miedo ¿Usted piensa Que con esa senadora Vamos a poder pelearle? Pánico te diría Tenía pánico ¿Eh? Esto es lo que tenemos El gesto El gesto El gesto De justicia Las muicas Que hacían Mientras ellos Hablaban Vamos a pasarlo De nuevo Especialmente Al principio Miren La cara Que hace Y la muica Con acá Así Miren como le toma El pelo A la senadora Con una muica Y miren la senadora Como no se atreve A decir nada Y la ningunea Cuando ella le dice El nombre Hace como ¿Quién le importa? Claro A ver Pásalo de nuevo Para que veamos El senador Pide la palabra La senadora La senadora Portugumán De la oposición Gracias Presidenta El senador Elías De Pérez Sí Sí Solamente Solamente para Para hacer una observación A esto que acaban De poner Solo para que lo sepa No, no le estoy peleando Perdón No le estoy peleando Hacer una manifestación Sobre los asuntos centrados Era el momento De la sesión Que corresponde hacerlo ¿Le parece bien Que lo haga? Haga Haga Bien Gracias Encima le tomó el pelo Mal Bueno Pero vieron el gesto Del inicio Cuando Este es el Senado Que tenemos ¿Cómo es el gesto? No Vos tenés cara de bueno Le vi Le quiero decir a la gente Mire como se tiran flores Que Levina No viene Preguntan ¿Por qué no viene Levina? Tiene una perimetral Puesto Por el marido de Caro Sí Porque Está enamorado de Caro No Y no la deja tranquila Mentira Le hemos puesto Una perimetral Esa es la verdad La persigue La persigue Por todos lados Está desesperado Si está muerto De miedo Encerrado En su departamento ¿A quién va a perseguir? Llama y corta Y deja el número grabado Es peor que la senadora Es peor que esa senadora En realidad la perimetral La tiene el marido de Carolina Que no puede acercarse a Levino Porque saben que lo liquida Lo liquida Escuchame Tenemos Bueno Carol Lozada Gaby Jesse Que estás muy nervioso No, no, no Me quedé pensando Lo siguiente Javier Díaz Que viene de un postoperatorio Yo te quiero agradecer Yo te quiero agradecer algo Porque hay un montón de gente Que hace mucho tiempo Y por esto de la cuarentena No la veo Y no hablamos Que se preocuparon por mí Con la operación Presuntamente Que vos dijiste De morroi No te doy ni decir Pobre la gente Que va a poner Nunca tuve ¿Sabes la cantidad de gente Que nos ve Que sufre de morroi Nunca tuve Nunca tuve Pero la verdad Pobre la gente Porque me contaron De qué se trata Te digo Yo además no podría estar Haciendo esto Si me pedre Lo que ha sufrido Es lo único Lo que ha sufrido Lo hizo Primero Reitero Esto No lo podría hacer Te vas a discocer Te vas a discocer Cuando Roosevelt Cuando Roosevelt Era paralítico Mandó a tirar La bomba atómica Lo que no Y se paró Estás haciendo lo mismo Estás sufriendo Como un perro Si hubiera tenido Yo no tengo Pero lo que pasa Que vos sos Como sos un Mirá que iba a decir algo No Sos un babi malo Iba a decir Deshijo de puta No, no Yo te lo admito Pero digo esto Familiares míos Me llamaron preocupados No La senadora Preocupados No Hay algo que me preocupa más Dime Medio Palermo Me dijo Pero si Javi no tiene morroides ¿Cómo sabe? Gracias No me corres Mi canal Pero está atrás de la cámara Disculpame Gracias Gracias Y vos ¿Qué hacías con esa gente En Palermo? Ya acabó la discusión ¿Qué hacías con esa gente En Palermo? Ahí me llaman Porque va a la radio Ya está No Quiero aclarar algo Vamos a la encuesta Quiero aclarar algo Un segundito nada más Le pido por favor Un segundito No, no por eso No por eso Yo quiero aclarar Simplemente porque me hice Un hisopado Y para no Obviamente Por el tema de Prefería No, no Voy a decirlo ¿Dónde fue el hisopado? Me hice el hisopado Por el tema de Coro Vivo Hay una persona De cual no soy Contacto estrecho Ni nada ¿Quién te sentaste En un Ecuador? No Me hicieron los hisopados Están esperándote Para hacer La gente del Ramón Mejía del hospital Atendieron muy bien El doctor Bruguera Homero Que es el que me hizo pop Y Carolina también Y el doctor Pastansky También del hospital Ramón Mejía de Guadal Atiende bárbaro Dicen que duele El hisopado No, en serio En serio Molesta un poquitito Te hacen solamente El falicio ¿Cómo? Por la nariz Vamos al programa Bueno, vamos a ver la encuesta Está de hoy De la encuesta En A24.com Ya pueden votar Por supuesto Por supuesto Y la pregunta es ¿Cómo ve el futuro? ¿Cómo ve el futuro? Es la pregunta De la encuesta Basta Babi De hoy Ya pueden votar En A24.com ¿De qué se ríe Levina? No, me parece Levina se ríe Y Babi ¡Bah! Del tamaño del hisopo Es del mismo Es más el que sigue Bueno, vamos No, no Yo te decía que Cristina La verdadera Cristina Es la de las escuchas Telefónicas Claro Si la verdadera Cristina La que tiene el trato Con la gente que lo rodea Es esa que conocimos A partir de esa difusión De las escuchas telefónicas Con Parrilli Que era su principal colaborador Y era su secretario general De la presidencia En tiempos de la Bueno, y Parrilli Tartamudeaba también Cuando hablaba con ella Bueno, es bien Que hablaste De terror Lo mejor Yo una vez me la crucé En la radio Y no la saludé Digo, porque por ahí Entrar en confianza Significa que te ponga Abajo de la chancleta Entonces lo mejor es Hola, hola, poca bola Pero vos sabés que Ningunear Desde la presidencia Es mucho más grave Que entre dos Legisladores O dos pares ¿Por qué? Porque los legisladores Representan a la gente Que los votó Entonces si vos Desde la oposición O desde el oficialismo Estás ninguneando En ese caso A la provincia En realidad no sé Si hace falta Ningunear Se puede hacer política Con respeto Bueno, por eso Te estoy diciendo, claro Se puede hacer política Con respeto Exacto No te olvides que En esos sillones Se sentó Lisandro La Torre Por ejemplo Se sentó Alfeo Palacios Se sentó Gente No hace rato Que no entran En esas bancas Bueno No hace falta Si tenés tanto complejo De enfermedad Que necesitas Basurear a tus compañeros Para creerte Que sos superior Porque hay cuatro De la claque Alcahueta Que es la lira De Nerón Que bien canta Nerón Bueno Dame la encuesta La hicimos Sí, yo la hicimos Claro Bueno Quiero hablar de algo Que para mí Es algo importante Y que tenemos que estar Todos unidos En contra de esto El tema de lo de Las granjas porcinas Es un proyecto Que en un momento En el curso del presidente Habló de eso Es un proyecto Que traería Muchísimo dinero En la Argentina Y la Argentina Necesita dinero Ahora El problema que tiene Es que lo único Que trae es dinero Y trae un problema Ambiental Un posible problema Ambiental Muy importante Cuando vos escuchás Los argumentos De un lado y del otro El único argumento Positivo Que se le encuentra Es justamente Eso ¿No? El tema de La cantidad de dinero De dólares Que pueden usar Argentina Pero lo que te dicen Muchos expertos Es la posibilidad Alta De que eso genere Pandemias De que eso genere Problemas De Como lo que tenemos Con el coronavirus No te olvides Que en Brasil Hubo Una gripe Porcina O sea En varios lugares Hubo diferentes focos El chancho Trae gripe Triquinosis Trae rabia Trae cantidad de enfermedad Claro Pero no es por el chancho En sí Sino por las condiciones En las que los tienen Que además de ser Lo más cruel del mundo Es Bueno Y están impulsando mucho Porque desde China Lo que quieren es Exportar Exportar Estas granjas Porcinas Porque claro Ellos no quieren Tener el problema encima Entonces ¿A dónde lo llevan? A Latinoamérica En donde claro En donde no hay controles En donde por un par de dólares Acomodan absolutamente todo ¿Qué hay? No, no Hay una parte Que tiene una lógica Que más allá de que No discuto lo que dice Carolina Porque yo jamás voy a discutir Nada que diga Carolina Pero Que tiene que ver con El costo enorme Que implica El alimento Es decir El coste de transporte Del alimento Es decir Que si ellos Tienen los chanchos acá Los chinos Solamente ya exportan El animal Una vez que han terminado O los productos del animal ¿Y eso es más barato? Y durante todo ese proceso No tienen que estar Llevando y trayendo El maíz Y la soja Que es con la que se alimentan Los chanchos ¿Pero y eso es más barato? O sea Llevar un animal Es más barato Que llevar soja No, técnicamente Más barato Ahora Eso no quita Que lo que vos decís Igual es cierto Pero desde el punto de vista técnico Ellos lo prefieren hacer acá Porque les resulta Mucho más barato Llevar el chancho Está bien Pero nosotros Nos cobramos un problema enorme Nosotros nos cobramos Un problema enorme Porque Un chancho Para cada kilo de chancho Para cada kilo de chancho Que se arma Vos tenés que darle 10 kilos de alimento O 8 Depende del caso ¿Sí? Es decir Cuando llevas el chancho Llevas 800 Supone que ya es una tonelada de chancho Tendrías que llevar 8 toneladas de alimento Para alimentar esos chanchos ¿Entendés lo que digo? Sí, sí Te entiendo lo que decís Ahora en Argentina Se compra un problema enorme O sea Con todos los Y se pierde la divisa de exportación Si lo vas a alimentar acá Javier Te cuento algo Pero la divisa de exportación Yo no como chancho Ni cordero Ni conejo Ni nada Los odio Que coman esos bichos Que son divinos Solo vacuno El carne vacuna Sí, carne vacuna Pero esos bichos no Bueno Esto puede generar problemas gravísimos en Argentina Respecto al cambio climático A la ecología A todo lo que tiene que ver con generar pandemias Enfermedades graves Es aburrido hablar de esto para la gente Pero se termina el mundo Jodan con esto Claro No se habla porque no da rating Exacto Pero están destruyendo el planeta Están haciendo mierda a todos Eso es igual que al chino este Xi Jinping Lin El amigo del presidente Hace la explosión en el atolón de Mururoa Miles de kilómetros a la redonda Mata toda la fauna Todo lo que encuentra Y dice no Lo hicieron en el mar Igual que los incendios en el mar Y a Francia Las pruebas No, pero el chino también prueba misiles Sí, exacto Bueno Te cuento algo Que nos vamos a No nos vamos a asombrar Porque es más de lo mismo Pero ¿Te acuerdas que en su momento En la campaña se decía No vamos a reformar la justicia Vamos a buscarle alguna vuelta No vamos a reformar la constitución Sin embargo El punto del tema de la reforma Nada cumplieron de la campaña Hasta que sí Hasta que sí Zaffaroni Volvió a hablar en este caso de la constitución Fue mucho más claro que antes inclusive Y habló también de los periodistas Como vos decías Mirá Dijo entre otras cosas Tengo anotado acá No nos alcanza con la constitución de 1949 Es imprescindible Inevitable Una nueva constitución Y también habló De los periodistas A los cuales No lo dijo directamente Pero lo dejó entrever Que somos bestias Y que vamos a aparecer justamente En este momento O después de los problemas que hay Después de la pandemia Y demás Va a aumentar los niveles de pobreza Va a ser necesario Elaborar un proyecto de estado Dijo además Zaffaroni Hoy Lo que están queriendo Es callar la realidad Están avisando Que los que Hablemos después de la pandemia De la miseria que viene Hay una cosa Que yo no entiendo Se han afanado Todo El secretario de Cristina Tenía 90 millones de dólares No sé cuánto Se robaron el país Y todos lo sabemos Tenemos que pagar una deuda De todo lo que se robaron La deuda externa Se la afanaron En los últimos 40 años Y encima La culpa Tiene el periodismo Salió el otro día La directora ¿Eh? Sí Vamos a escucharlo Sí, vamos a escucharlo Me encanta Zaffaroni Una crisis reciba Como la que va a producir Este desastre Siempre aumenta Los delitos Contra la propiedad Eso es inevitable Y entonces Sí, van a recrudecer Todas esas Todos esos Comunicadores sociales Todos esos Deformadores de opinión Todos esos Bestias que aparecen Instigando a la Venganza Acá la única bestia Que aparece Instigando a la venganza Son ustedes Otra vez Yo te voy a explicar El motivo De que Él quiere cambiar La constitución Él quiere cambiar La constitución Porque las cosas Que así como Que querían expropiar Vicentín Dieron que ir para atrás Por los motivos Que ahora parece Que tienen que ver Con la deuda Pero lo querían hacer Y como quieren hacer Tantas otras cosas Tomar tierras y demás Todo eso Con esta constitución Sería ilegal La única manera Que se podría hacer Todas esas cosas Que ellos intentan hacer Es cambiando la constitución ¿Y lo pueden hacer? Si cambian la constitución Podrían hacer No digo ¿Pero qué necesitan? ¿Qué necesitan para cambiar? Para cambiar la constitución No hay no Primero que hace Normalmente se hace No se hace directamente En el congreso Eso se hace Como se hizo en el 94 Con constituyentes Que se nombran Discuten La constitución nueva Es un trámite Que al quincearismo Ese tipo de trámite No le gusta Porque ellos tienen todo Es preco Tienen que tenerlo ya armado Pasarlo por el congreso Y que se cambie Eso no se cambia Pero además habló La constitución Tiene otro trámite Pero además Te digo una cosa No nos olvidemos Quien es Zaffaroni Estamos hablando De un tipo Que dio Primero que juró Por los estatutos Del proceso De reorganización nacional Es decir Que el tipo Que no era parte Del proceso Que no era un juez previo Él firmó Él firmó Por esos estatutos Una vez que firmó Por esos estatutos Hizo un libro Donde hablaba De cómo había que Instrumentar la pena De muerte Dentro de un código militar Que él mismo Estaba relatando Después Una vez Ya siendo Él Ministro de la corte Él Tenía Seis departamentos Que cobraban Un alquiler altísimo Si era simplemente En el departamento ¿Por qué Él Como persona normal Vos tenés Porque una cosa Cuando vos sos juez Cuando vos sos juez De la corte Vos tenés la obligación De mirar Qué pasa con tu dinero Con tus inversiones Porque si no Vos sos vulnerable Vos no podés correr El riesgo De que te pase Lo que a él le pasó Él no podía No saber Que un departamento Que costaba 15 mil Mandos de alquiler Le estaban pagando 60 Algo estaba mal Pero no era uno Eran seis Y tan mal estaba Y tanto él sabía Que eso era así Que cuando en un momento Un comisario Por orden de un fiscal Los cierra A nuestro departamento Y le pone la faja Él da la orden A la gente De que rompan la faja Y sigan laburando Y rompieran la faja Y sigan laburando Así que Te quiero decir Zaffaroni Es un tipo Despreciable Que además Yo vi Adelante mío Cómo maltrataba A un tipo Que salía con él Lo vi en Brasil Un tipo terrible Un tipo maltratador De su propia gente Pero para Te digo Por lo que vos decís Y además Que ya muchas de estas cosas Las conocemos Estamos hablando De un hombre Que ha estado Como decís vos Que es jurista Que estuvo en la corte Corte suprema Que es asesor Inclusive también Dentro de este gobierno Ya lo fue en el anterior Y que hable nuevamente Reformar la constitución Y que se reforme La justicia Es un combo perfecto Para decir Quieren amoldar Al país A su conveniencia Dentro del vamos Por todo Hablaban también Dentro de las mismas declaraciones Que vos estabas contando recién Hablaban también De por qué no Iban presos Aquellos que endeudan Al país Desconociendo Y generando Este relato Que vienen hablando Desde hace Desde que asumió Alberto Fernández El tema de La deuda Que la deuda es de Macri El único que endeudó Al país Fue Macri Macri endeudó al país Cristina endeudó al país Cristina recibió al país Con 170 mil millones De dólares De deuda Ella lo entregó A Macri Con 240 mil millones De dólares De deuda Macri a su vez Entrega Al propio gobierno Incrementó Y dejó 320 mil millones De deuda O sea No es que Cristina De ese endeudó Al país Cristina endeudó Al país también Entonces No sé por qué Hacen ese reglado No hay ningún ¿Ustedes se dieron cuenta Que nos pasamos la vida Nosotros somos más viejos Levina Ellos son más chicos Hablando Los últimos 20 años De Cristina Pero claro Si es la persona Que está arriba Si viene Saffaroni Habla de venganza Si el primer discurso De odio Fue en las jornadas Del campo De 2008 Cuando se enfrentaron Al campo Y empezó el odio No pero además Vamos a decir las cosas Como son Vos seguramente Conocés El caso Tira vos Contá eso Para que sepan Quién es Saffaroni Claro Vos decís El fallo El fallo El fallo Del abuso Si Pero más allá De Saffaroni Yo lo que critico Es que vuelva a hablar De venganza Y ubique otra vez El tema de la venganza En Aquellas personas Que están en la oposición Perdón Pero si nosotros Hemos pasado videos Mañana los voy a pasar Todos Donde Desde Dadi Brieva Hasta Saffaroni Hablan de odio Venganza Cristina Vuelven a venganza Volvemos con todo Ministerio de la venganza ¿Se acuerdan del ministerio de la venganza? Chicos Ustedes están llenos de pus Poné Canal K Es todo el día Pegar Y pegar Y pegar Y pegar Son una máquina De odiar Entonces quieren pasarle el odio al otro Igual que El tema de la cuarentena Vete en la cuarentena Además de que se le están cayendo A pedazos Los versos Porque la gente se caga muriendo Y nos tuvieron Cuatro meses encerrados Más dos meses Más que vienen ahora Más todo el verano Que están programando Que fue un fracaso De Ginés González García De Alberto De toda la cuarentena Nos quieren echar la culpa Seis periodistas que dijeron Si estamos podridos de la cuarentena ¡Ay! Nos rompe cuarentena No Ustedes nos rompieron la cabeza No están En el problema psicológico De los argentinos Los argentinos Se están cagando Muriendo de tristeza De angustia De desesperación O vos nos ves todos los días Cuando van al palacio De la papa frita Y están los dueños diciendo Estoy vendiendo Lo que me queda para cerrar Y van a la biela Y están los gallegos Diciendo ya cerramos Y no abrimos más ¿Qué te crees? Que estamos inventando Los periodistas La cagada que se están mandando ¿O te crees que esto se arregla? Porque hoy habló El ministro de economía Que no tiene plan Hablando De cómo arreglaron Un cachito De la deuda externa Ustedes pueden mentirle A un montón de giles Que los prepararon Los adoctrinaron A la universidad de La Plata A quererlo a Chávez La aceitunin El otro Pero hay gente vieja Que no le podés Contar boludo A ver Le digo lo de Canal K Y a vos Zaffaroni No me podés contar La batalla de San Lorenzo Porque yo era El sargento cabral Entonces ¿Qué me venís a mentir A mí del peronismo Del kirchnerismo De estos son los odiadores ¿Qué inventaron? Esta es la bronca De los veteranos Te vienen con un verso De invento A venderte un relato Pelotudo A vos que te comeste Todos los palos De la Argentina Los montoneros Viene uno y dice Mi mamá era montonera Así fue la que puso La bomba Y mató a chico En jardín de infantes Mi papá era montonero Desaparecido Habrá sido un hijo de puta Con un fusil al hombro No Son próceres Boludo Pero ¿Qué me venís ahora? ¿Quién es firmenismo Canarbaja El gordo Galimberti ¿Qué me vienen a hablar a mí? A vos Galevina Si estuvimos ahí ¿Qué vienen a querer ahora? Los odiadores No somos Tenemos los huevos Como dos fias seiscientos De soportarlos a ustedes Mentirosos Vendiendo el relato Cristina Que era montonera Nunca pidió una bea Scorpus Tienen más fotos Al lado de los milicos Que al lado de los hijos Terminen de mentirle a la gente Le digo de verdad Y yo no odio Tengo los huevos al plato Tengo sesenta y siete años Tres hijos Dejé mi vida Acá hay un héroe Que no son ustedes Que fue mi hermano O sea ¿Qué vienen a mentirle a la gente? Odiadores Periodistas ¿Cómo dijo? Bestias Y méciles son ustedes A mí no me encontraron Seis prostíbulos A mí no me encontraron Valijas con plata A mí no me encontraron La rosadita A mí no me encontraron Nada No sean caraduras A mí no se me hinchó La pierna Por una sobredosis Porque le pegué mal A las venas Y me tuvieron que traer En avión Y internarme en un hospital Por falopero Vamos chicos Digamos la verdad Porque llega un momento Que uno ve que no hay un mea culpa No hay un mea culpa Porque dentro de todas estas décadas Vos tenés Peronistas buenos Peronistas malos Tenés radicales buenos Radicales malos Uno no puede generalizar Pero digo Nunca hay una autocrítica No pero además Te tomas de boludo Con la pandemia Claro pero con la pandemia Les estalló la pobreza Les estalló en los hospitales Les estalló la terapia No sé si les estalló O se vieron O sea se puso en relieve A ver ¿Por qué estamos en cuarentena En esta zona? Porque a ver En el interior La cuarentena Dentro de todo Ha funcionado En muchas provincias Tenés muy pocos contagios Hay provincias que tienen Muy pocos contagios Y entonces ¿Por qué no nos dejan juntarse? Absurdo Ahora porque ellos temen De que toda esta cuestión del AMBA Váyase a las provincias Pero digo En las provincias El tema de la cuarentena Y el trabajo de los gobernadores Ha funcionado Igual Más allá Uñac Uñac Que ahora Advirtió A todos los sanjuaninos Que aquellos que no cumplan Con el protocolo Uñac es uno de los gobernadores Que mejor imagen tiene Uno de los gobernadores Sí Que mejor imagen tiene Y es peronista Esto demuestra Que no son los iguales Para para Pero ahora dice Aquellos que no cumplan Chau eh Los limpian Los limpian no Quiero decir En el sentido de Les aplican multas Más severas todavía Porque quieren seguir cuidando Lo que tienen Bueno Pero acá No te metes multa Acá vas preso Articulado 45 Falta El comunicado Del estado mayor Se nos Está yendo a la mierda La libertad No se jode Con la libertad Nos acostumbramos Y además Claro Estos pibes Como Zaffaroni Como Verbisky Se olvidan Que son una máquina De hacer cagada Que en los 70 A ver Ustedes Ya estuvieron En el gobierno Y ya nos hicieron Mierda El país Y ya nos dejaron En un baño De sangre ¿Qué más buscamos? ¿Qué más buscamos? La única vez que ganó Verbisky Es cuando se pasó de bando Y se metió con los milicos Entonces ahí Fue la única vez Que estuvo cerca de un triunfo Cuando se hizo milicos Hay que decir las cosas Calzón quitado Porque ya Me está rompiendo Demasiadas las bolas Que vayan al congreso Los odiadores Los imbéciles ¿Qué? ¿La nata es un boludo? ¿Es más vivo Verbisky que la nata? ¿Qué leuco? No, la diferencia Entre la nata y Verbisky No sé si es de inteligencia Es que Verbisky Es una mala persona Es eso, simplemente Por eso Lo describe La nata lo describe Dice ¿Vos te animarías A tener un tipo atado Maniatado en el sótano Y pegarle un tiro en la cabeza? Bueno Verbisky sí Yo no Esa es la diferencia Entre Verbisky y la nata Seguimos Por favor Hay preocupación Especialmente en Venezuela Pero Yo te diría Que esto puede llegar A traer cola En muchos países De Latinoamérica O en muchos Sí, en muchos países Con gobiernos populistas Familiarizados Con Venezuela Cada uno que Saque sus propias conclusiones ¿Por qué? Porque Hay una persona Que se llama Alex Saab Yo te conté Ya Que el 12 de junio Bueno, en realidad Es el supuesto Testaferro De Maduro El 12 de junio Fue detenido Fue detenido en Cabo Verde Porque él iba en avión Iba a ser un derrotero De Irán Rusia Porque iba a tener que ver Con el tema Del petróleo de Venezuela Que iba ¿Te acuerdas que Irán Le mandó petróleo a Venezuela? Bueno, también Hay muchos que dicen eso No solamente La de Venezuela Sino también Muchos dicen Que la de Maduro Pero bueno Muchos lo señalan Justamente como Testaferro de Maduro Y esta persona Fue detenida en Cabo Verde Cabo Verde Ahora acaba de decidir O sea, la justicia De Cabo Verde Acaba de decidir La extradición a Estados Unidos Porque Estados Unidos Rápidamente pidió la extradición Para juzgarlo allá Acaba de decidir que sí Bueno, todavía tiene Dos instancias más De apelación A esa extradición O sea, todavía puede resistir Esa Esa extradición a Estados Unidos Ahora, ¿sabes quién es el juez? No El juez, no, perdón El abogado El abogado Baltasar Galzón Que trabajaron Hispania Para estar en el tupe Sí, y amigo de Amigo de Nuestro gobierno anterior Es el Zaffaroni Es el Zaffaroni de España Claro Y bueno Lo premiaron Inclusive en la facultad De la Sí, claro La facultad de la madre A Cristina me refiero Porque tuvo mucha Mucha relevancia Durante el gobierno Con el tema del pacto Contra Irán Con Irán ¿Qué? ¿A quién? ¿Cómo se llama? A chica de Steche Porque vivieron en una cárcel de Steche Tenía una cárcel de Steche En la facultad de la República Sí, profesor Por supuesto Pero profesor Enseña cómo hacer bombas Molotov Cómo hacer qué Bueno, él es el abogado De Alex Zaff Y es la persona Que está tratando Junto con otros abogados De que no lo extraditen A Estados Unidos Hay mucha gente Mucha, ¿eh? Que está muy nerviosa Con la posibilidad Entre ellos en Argentina Entre ellos en Argentina Y de hecho Justamente Lo que están buscando Es cuidarlo Que está en Cabo Verde Que llegue a Estados Unidos Cuando vos preguntás Los chorros de la Argentina No van a ir presos Y es muy probable Que se los lleve Estados Unidos Por eso Que nos meta el FBI No la justicia argentina En esta no confía a nadie Pero es muy probable Y por eso están apurando Los tiempos Porque se les viene la noche Con la Con Ellos no esperaban Que este tipo De hecho Lo quisieron matar Y hay que estudiar La isla Granadine Que lo vengo diciendo Hace rato ¿Quién tiene plata En la isla Granadine? ¿Dónde escondieron plata En la isla Granadine? ¿Quién? No sé Que lo inventé Que la justicia argentina Es muy extraño Que por ejemplo Muñoz Donde un peso vale dos Que es el Testaferro de Néstor Tiene Cantidad De propiedades En Miami Todos los que fuimos A Miami A pasearlas Conocemos Nunca mandaron Un fiscal Un juez A investigar Dónde está La propiedad de Muñoz En Turcancaico Sí Han sido embargadas Estoy hablando De Miami Perdón Está bien Pero Los 70 millones De Muñoz Sí La justicia hizo un trabajo Para buscar 6 millones Se agarraron Inclusive hubo arrepentidos No agarraron 6 millones La mujer procesada Además también La mujer de Muñoz Perdón Y lo de Miami Bueno Pero ahí está Yo creo que está Es parte del cálculo Creo que está Medio como Como Detenido Eso Como que no lo pueden Vender Ni comprar Ni nada Creo que la justicia Lo paró Está bien Pero está ahí Está inhibido Está ahí Pagan alquiler Son supermercados Que tienen ¿Quién quiere que traigan El edificio para acá? No Pero no Escucha Lo podés Escucha ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pensaban Hablaban? Sí La verdad Tiene razón Tiene razón Él es garca Y yo no Él sabe cómo se hace Tiene razón No Pero realmente Realmente Cuando dice La deuda Estar Hoy hablaban De 35 mil millones De dólares ¿No? ¿Sabes cuántos millones De dólares Se han afanado En los últimos 40 años En la Argentina? Uf Arrancó de nuevo Moró Con el tema Mirá Mirá que chiquito Que es Moró ¿No? Que pequeño Con el tema Maldonado Está denunciado Por Buchon De secretos de Estado Y arrancó Para tener un poco De prensa Con el tema Maldonado De nuevo Un tema Que caducó La puteaba Patricia Bullrich Se quiere hacer ver Eso por el procesamiento De Luchetti Que era el jefe de gabinete De Patricia Bullrich Lo denunciaron Además con falsos testimonios O sea Con todo lo que pasó Al rever de esa causa ¿No? ¿Y por qué no se pregunta Por ejemplo Por Facundo? Yo he visto El peor acto Porque Es costumbre De los derechos humanos De esta gente Pararse Arriba de los muertos Cuando la nena Iba a alargar La película Los caminos de Maldonado Que le hizo Este que estaba En Canal 7 Además de la payasada Del autogolpe Que le rompió los vidrios Y que uno Verne agarró uno Y dijo No, alargálo Que es nuestro Además de eso Este Llevaron a un perito Trucho A un programa de televisión Creo que acá Y dijo Yo Sé que a Maldonado Un día antes De estrenar la película A Maldonado Lo mataron Y tengo pruebas Contra 50 peritos Del Estado Que dijeron Se ahogó Pero era promocionar La película No peritos del Estado Solamente Peritos de parte De la familia De la familia A Maldonado Pagaban por el Estado De los internacionales Había Había de todo Lo que ha hecho Ahora el Ministerio De Seguridad A partir de una investigación Interna administrativa Es denunciar Al que era jefe De Gabinete de Bull Richard Toda la línea De generadería Ante el juzgado De Casanelo Quedó sorteo en Casanelo Que fue hace un par de días Por abuso de autoridad Encubrimiento y demás Por el procedimiento Porque lo que ellos Consideran es que Por el procedimiento Que estuvo Se ahogó mal Si están parando El General Paz Yo no tengo permiso Y doblo de contramano Y me mato La culpa es de gendarmería Es lo mismo Lo que ellos quieren demostrar Es que El procedimiento Perdón Estoy tirando piedra Me corren Me ahogo En el lago La culpa de gendarmería ¿Quién generó el quilombo? No, pero es que además Esto es una cosa absurda Suponente vos Un policía Te pide documentos a vos Y vos no tenés derecho El tipo no tenía derecho Pero te lo pide Y bueno Vos suponés Dentro del documento Y después en todo caso Actuarás con la justicia Pero vos no tenés derecho No, pará, pará Si vos te escapás Y te extrolarás contra algo Es culpa tuya Hay muchos fiscales Hoy Que funcionan por pedido Me lo dejo un fiscal De un tema mío Me está presionando mucho El abogado de los sindicatos Bueno, también ¿Cómo va a decir un fiscal Me está presionando El abogado de los sindicatos Es una causa tuya? Claro En el caso este El sábado Que fue un aniversario Hicieron una manifestación No hubo problemas Hubo otra manifestación De los que no están Están a favor De levantar la cuarentena Y demás Pero un grupito Chiquitito Que se iba Por la avenida corriente Que lo dijo La policía Hubo enfrentamiento Son anárquicos Que estaban justamente Por este tema Les encontraron Bolitas ¿Viste las bolitas? De acero Botellas con cal Que le tiraban A los policías ¿Te acordás Cuando quemaron la cara A este periodista De Canal 13 Que divino A Basán A Basán Pobre Todo quemado Con cal No sé cómo Le tiraban un polvo Casi se muere Guado de Pedro Que es ministro del interior Reaccionó en contra De la detención De esta gente Tres eran Y Cristina retuiteó El tweet De Guado de Pedro Diciendo que La policía De la ciudad Cómo podía hacer Estas cosas ¿Qué pasa? Que si metés presos A los delincuentes O quien llena la plaza Argentina llegó A un principio De acuerdo Respecto de la deuda Se habla de un principio Porque más allá De que si algunos Lo festejen Con mompas y platillos Y la verdad Yo desearía Que esto se logre Porque nos conviene A todos los argentinos No es solamente Al gobierno Por ahora se habla Con mucha cautela Porque es un principio De acuerdo De hecho En lo que declararon Justamente los fondos Hablan de eso Principio de acuerdo No está totalmente Cerrado Falta algunos temas legales De hecho también Tuiteó hoy La directora Del Fondo Monetario Internacional Cristalina Giorgieva Diciendo Que festejaba El gobierno argentino Por este principio De acuerdo Con los bonistas Y una cosa más Con caro Que mañana Vamos a tocar a fondo Fibrosis quística No festejemos todavía Porque Claro Te acordás Que lo festejamos muchísimo Salió la ley De fibrosis quística Dijimos que El presidente De la nación Y la vicepresidenta Habían instruido A todos sus Senadores Porque el problema Estaba en el senado De la nación A que Aprobaran la ley De fibrosis quística Pese a que Ginés No quería Y había hablado En contra De la ley De fibrosis quística Bueno Hoy hubo una reunión Entre los padres Con Ginés Y todo su equipo Ginés Bisotti Estaba Piovano Piovano La que me puteó Nunca nada Que está así Sacada A todos A todos Se nos fue en el noticiero Parecía que se enojaba Se enojaba Se enojaba Bueno Estaba ese Y lo que les dijeron Es que la ley Iba a tener un veto O sea El presidente Hablaba de El presidente La vicepresidenta La primera dama Ellos la Ellos la De sazón En la comunidad De fibrosis quística Ahora el gobierno Veta artículos Y lo que quiere vetar Es algo que Hace que la ley No tenga ningún sentido Que tiene que ver Con el certificado De No me sale la palabra Certificado de No sé Hoy lo de 5 Pero No hay Yo le dije a Carolina Es como que Tienen el auto Y no tienen el registro Invalidez Invalidez El certificado de ¿Es invalidez? No Discapacidad Discapacidad Entonces Veta El hecho de que te den El certificado de discapacidad Eso hace que la ley No sirva para nada Para toda esta gente Por lo tanto Es un desastre Mañana la vamos a seguir Con los nombres Y la foto De la señora esta Que putea a todo el mundo Vamos Vamos con la encuesta Vamos a con la encuesta Basta Babi A ver ¿Cómo están los parciales Hasta ahora? La pregunta De la encuesta Basta Babi ¿Cómo ve el futuro? Es simple Concreto Y nada más A ver ¿Qué dice la gente? Mejor que ahora El 52,2% El 5,2% Igual que ahora 4,7% Peor que ahora El 90,1% Más de 11,300 votos Bueno con esta inyección De optimismo Nos vamos Y gracias a la gente De Manzan Que nos han mandado Dos cajas Cuidate Javier Javi se siente mejor Cuidate porque duele Acuérdense que soy Ariano Miren Miren Uuuuh Uuuuh